¿Qué tal amigos? Les saluda Johnny Paz, administrador de Huey Doombard Perú. Y el día de hoy lo que vamos a revisar es el primer disco de solista de Huey Doombard. El disco titulado Yo Sí Me Enamoré. Lo que nos trae este disco es en la presentación en azul, distribuido por Sony Discos. Disco Yo Sí Me Enamoré. En la parte interior no nos traen ningún gráfico. En lo que es la carátula ya nos viene lo que son los títulos de las canciones. Once en total, pero algunas son dos versiones. Yo Sí Me Enamoré y Yo Sí Me Enamoré son versión. Con cada beso versión balada, con cada beso versión salsa. Lo siento con la participación de Lucero, la mexicana Lucero. En una versión balada y en una versión salsa. El resto de canciones es Acambia Aquí, Ella, Chiquichá, Amor de Siempre y Yo Necesito Un Milagro. En la parte delantera tiene la foto de Huey. Y acá vienen los créditos de las canciones y en sí los cancioneros. Vemos que tiene los arreglos, la producción y los arreglos de Sergio George en todas las canciones. Excepto en la canción Bolero, la versión Bolero de Yo Sí Me Enamoré. Que tiene los arreglos de Gustavo Arenas y Juan Salazar. El compositor de esta canción es Alejandro Jaén y William Paz. Tenemos otras canciones como A Cambio de Qué. Tenemos la canción Ella, la versión pop. Que es escrita por el compositor Quique Santander. Quien es el productor de muchos artistas. Y uno de ellos, David Bisbal. Que lo cogió luego de su participación en un concurso de canto en España. Y le brindó la oportunidad. Y se formó ese gran artista que es David Bisbal. Acá tenemos la canción Lo Siento. Con la participación de la mexicana Lucero. Ahí tenemos la canción Chiquichá, Amor de Siempre. Escrita por el compositor Omar Alfano. Quien también trabajó en lo que es D.L.G. En la canción Todo de Ti. La canción Todo. Una canción muy recordada del disco Swing On. Luego tenemos la versión Song de Yo Sí Me Enamoré. Eso sí tiene producción y arreglo de Sergio George. Yo Necesito un Milagro. De Ángel Fernández. Y luego acá ya nos vienen lo que son los agradecimientos de Huey. En su mayoría están en inglés. Ahí están los arreglos. Todos los músicos que participaron en esta producción. Sergio George, Rubén Rodríguez, que también viene desde la época de D.L.G. Mar Quiñones también. Richie Flores, Ray Contreras. Todos los productores con los que siempre. Creo que esa mayoría de Sergio George trabajó con esos músicos que ya son reconocidos. Y bueno, eso es básicamente lo que nos trae este disco. Yo sí me enamoré del año 2001, que trae variedad de ritmos, como son el bolero, la balada, el pop. Y un disco que en lo particular sí me gustó mucho. Fue una nueva etapa de Huey ya mostrándose con la versatilidad que él tiene para moverse en diferentes ritmos. No solamente en la salsa. Porque dentro del mismo D.L.G. también era una fusión de salsa con pop. No era tan salsa tradicional, ¿no? Entonces como que Huey siempre se ha movido en la variedad de estilos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Y nos vemos la próxima.